Hola chavales, ¿todo genial? Porque será genial, 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 genial Hoy os voy a enseñar cómo hacer esta gran espada que mira que brilla y es todo genial ¡Viva la gran espada! ¡Dentroooool! Como veis me he estado pegando un vicíaco al Monster Hunter portando esta gran espada aquí iba directo hacia el monstruo y dije ¡hostia que me churrasca! y luego pues le pegué un buen tajazo y después de toda esta explicación pues estuve dando mirando la espada estuve mirando y dándole vueltas a esta gran espada que se llama el filo del sabio según pone aquí y vueltas y vueltas hasta que midiendo y esas cosas pues al final cogí e hice el patrón y una vez hecho el patrón en principio ponemos los corchos así los ponemos en una posición en esta posición en la cual aprovechamos mejor el corcho sobre todo los filos así gruesos que todo para hacer los rectos pues tira y aprovechamos mejor estos cachitos lo ponemos todo recto bien para marcarlo mejor lo vamos a hacer de un rudo como veis aquí tenemos una mitad vamos a poner a ras y marcamos con el buey y luego esta parte al final marca esta parte pues al lado claro alineamos con las dos trabajamos la icon por aquí estaba bien bonito lo ponemos a ras en la línea y lo marcamos con bastante intensidad a ver que se vea nos aseguramos que coincide todo bien y como veis coincide perfectamente así que vamos a proceder a cortar y ya tenemos cortado un ningún calzazo dejamos este cachito aquí y le damos caña a otro y ya tendremos las dos piezas cortadas ahora lo primero que toca es ponerlo bien recto y lo vamos a abrir con cola y papel ahora con una buena brochaca un poquillo de agua y cola vamos a pegar estas dos partes y las vamos a dejar secar un poquillo las dos partes y dejaremos secar una vez que ha secado parece que ha quedado bien adiño a todos aquí he puesto una marca donde iría más o menos lo que es el palo el palo puede ser un palo de escoba o lazada pero uno bastante largo para que cuando lo tengáis se encaje bien y podáis coger las armas yo lo he hecho antes pero voy a recortar por aquí para poder marcar y luego voy a marcar aquí un punto que hemos quedado al lado y ahora lo vais a ver y como veis hemos cortado este cachito en plan travieso y lo volvemos a colocar aquí vamos a ver bien encajado y le hacemos la marca está más bien palitroque y nada menos lo tendremos que poner en medio así que vamos a profundizar bastante vamos a ver vamos a ver ya salió esta pescita ya salió esta ya salió esta esta no va a salir entera pero saldrá acá chicos Y una vez hemos hecho bien el orificio, pues comprobamos que entra bien, pues entra un poco de presión, pero entra bastante bien. Y una vez que lo tenemos así, entregamos el paro primeramente, con el paro del orificio, con cuidado de los sacarnos, que entra la presión. En general, con mucho cuidado porque ahora está en algunos lados. Con una tela queja, que tal vez que quería yo por ahí, pues a que las haga, o lo que sea, que no hay nada medida. Pues las prendemos bien, a prepararla para ponerla aquí, y tener bien el pulador para luego ya quitaremos los solantes. ¡Vamos genial! Y una vez bien entelada, procedemos a poner cola en la espada y meterla. Así es sencillo. Lo echamos curísimo, Y producimos lo que hay que hacer para el tramazo y para todo ir. Ya rellenamos este huequecito con un poquillo de cola y unos sobrantes y será genial. Ahora vamos a marcar lo que son el filo y algunos detallitos para luego poder cortarlo correctamente. Marcaremos también el centro de aquí. Muy importante para saber hasta donde tenemos que cortar por el medio. Hacemos una guía. Marcamos aquí el centro. Un poco a ojo. Bueno, este filo estaba enmarcado. Ahí también hay filo. No se nota de alto. Y haremos el proceso por el otro lado y empezaremos a recortar. Empezamos por la puntica. Con cuidado de seguir la línea siempre. Y una vez que está perfilado el filo, hacemos un detalle de aquí, que hay unos pedallitos aquí. Marcamos aquí a un centímetro. Pues marcamos aquí a un centímetro. Esto va a ser difícil ya que esto está, tiene datos. Vamos descapando el churron. Ahora por el otro lado, marcamos y hacemos exactamente lo mismo. Y cuando ya lo tenemos todo detallado, falta un detallito aquí, que es que lo pegaremos ahora, lo arreglaremos y lo empapelaremos. Pero lo voy a enseñar. Y empezaremos a empapelar. Al. Ya! Prin. Y. FEN. 1 Oh! Y ahora que hemos empapelado, toca el entelado. Y se va matando con mucha cola. Y lo dejamos secar tal cual. Una vez que ha secado el entelado, pues vamos a recortar un burrillo por aquí. Por este lado está agarrando y vamos a pegarlo lo que le queda. Pues le damos la vuelta y empezamos a pegarlo todo. Y ahora que tenemos el entelado, lo secamos, lo hacemos todo retoque y le damos todas las capas que necesiten. Y una vez se ha secado, pues vamos a hacer un engrudo. Un poquito de agua que queda. Agua temblaeca. Agua temblada, lo vamos a mezclar. Un poquito de esto mismo. Y echamos la cola. Y lo dejamos reposar en la ticula. Aquí tenemos esta especie de engrudos. Vamos aplicándolo en todas las puntillas, entre los cartillos de la tela, para taparlo. Luego lo dejaremos y se quedará genial. Ya lo hiciste. Y una vez le hemos aplicado la capa de engrudo, esa mezcla de harina, cola y agua, vamos a colocarlo, que es que lijadlo. Que hagan los buenos lijastros. Sobre todo con los polos. Y una vez que está bien lijadica, pues le faltan aquí unos detallitos. La paga tiene aquí unos remates. Y lo haremos muy sencillo. Cogemos un cuadradito, un índole de pegamento, un poco de agua. Vamos a irnos bien. Y nada más que nada. Una cita esta de papel. Hemos una semibolita de cinco corticos. Y lo más redondo que puedas. No hace falta la onda de dos. A ver, lo justo. Es un remache. Los remaches están hechos a colapso. Y aquí lo ponemos. Ya tienes que pegamento. Los remaches. Los remaches. Ahora, justamente. Aquí. Yo no me he hecho los detallitos de los remaches. Aquí tenías detallitos. Y aquí siempre va a ser unas puntitas del mar. Hoy nos usamos lo que son los dos, tres micos. Y ya sería el último detalle que le queda. Con un cubillo de papel. Un poco de agua. Y ya está. Ya estaría una parte y le quedaría la otra. Y la otra lo detramos. Y una vez están en baño los detallitos estos y todos los demás, empezamos a pintar. Ahora, preparamos un rojo ósido. Un poco de rojo. Un poquito de mazón. Y amarillo. Ahí está. Y lo mezclamos con... Ahí está. Y ahora que lo tenemos bien mezclado, empezamos el pintaje. Está un poco clarico por el color de la espada que tiene ahora. Así de blanco. Pero habrá que darle unas cuantas capas hasta lograr el color deseado. Y ahora para que este color rojo se le quede mejor añadiremos la misma mezcla. De rojo, marrón, amarillo y además un poquito de cola. Y una vez que ha secado, pues le vamos a añadir ahora muy espolvoreado. El color plateado. El spray. Muy espolvoreado para que se alcance a ver el rojo. Un poquillo de brillo. Y ahora vamos a cubrir las partes que no queremos que se pinten de siguiente color. Con lo cual vamos a coger cinta de carrocero. También vamos a cubrir un poquillo aquí para pintar un poquillo más de dorado. Lo cual no queremos que se pinten como que tenemos un medio de dificultad. Pero queremos que se marque bien libre. Y ahora vamos a coger cinta de carrocero. Le damos la vuelta, lo cubrimos en una textilla y le damos un poquillo de spray de plata para darle un poco más de brillo. Y por aquí esto ya está. Y ahora que lo tenemos todo cubierto, menos la forma de la espiga, vamos a hacer la espiga así. A ver, yo creo que esto va a ser lo del hueso. Poco a poco lo que es la espiga. Y vamos a hacer eso. Heiko. Creo que sería una maja. Un picito. Esto es una patata. Dejada picita casi no menos. Y aquí vamos a hacer las partes. Una vez tenemos esto, pues siempre ponemos la pinta encima y recortamos. Una vez obtenemos la misma figura, pues recortamos así, haciendo la forma de la ciga. Una vez lo tenemos así, pues tenemos que despegarlo como podamos. Y ya tenemos una especie de pegatina perfecta para poner aquí. Lo pegamos y tenemos que hacer un montonazo hasta llegar aquí. Cuando llego aquí, hacemos el resto, copiando la misma figura. Y una vez está colocado todo esto, todo está para pañalias, pues tenemos el hielo. El hielo con un poquito de cola y agua. Le echamos un poquillo de negro. No pasa nada. No hay más cola que negro porque es negro. Vamos a mezclarlo así, con gran intensidad. Y cuando la mezcla se hace intensa, pues se puede estar bien. Y le vamos a dar una pasada así. Una vez le hemos dado una capa, le damos todas las caras en falta. Hasta que sea genial. Ahora pintamos lo que son los mangos de azul, como bien están en la espada normalmente. Un poquillo de azuleico, una gotita de agua, una gotilla de cola. Lo respiramos con mucha intensidad y pintamos todo el hielo a la cama. Y lo dejamos secar. Y una vez ha secado, pues hay que quitarle esto a la chimaja. Lo que es toda la cinta de carrocero. Vamos a ver, vamos a quitarla a ver que tal ha quedado. Y va genial. Ahora vamos a ver las hojitas. La espiga. Ha quedado bastante bien. Ha quedado un poquillo mal por algunos sitios, pero no se repasa con un pincelico finico. Y me queda genial. Y lo que se ha pintado demasiado, se rasca un poquito, que parece una cinta bien. Y listo. Ya la vamos a quitar de cachico de aquí. A quitar el alcantillo este. Y ya estaría más o menos la gran espada. Y pasaríamos a embalanear una chispilla con otros chicos, porque tienen un toque, una pizca más oscuro. Solo una chispilla. La torre original tiene esta parte un poco oscurecida. Y tiene como una especie de vellos circulares. Así que he hecho unos circulitos. Los voy a colocar por aquí. Uno por ahí. El otro por aquí. Como más o menos como están. Y voy a oscurecer una chispilla esto. Con una pizquilla negro. Y vamos a oscurecer y enmarranar esto un poquito. Y va a dar la sensación de que aquí hay como una especie de arandela o algo así. Y para finalizar, una capa de barniz. Pues nada, casi ha quedado la gran espada. No sé yo qué os parece. Me parece que ha quedado genial. Genial, 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 genial. Pues ya sabéis, darle un like que será genial. Que me hace mucha ilusión. Hacedlo por el vello de la llave espada. Y también tenemos una promoción que si te suscribes a mi canal. Comerás pinos de lolo. Este vello de las palicas te acompañará para siempre. Y será todo genial. Compartid el vídeo con los coleguillas que va a ser genial. Y dan muchas volterescas. Y ya sabéis, darle like porque leña el mono y todo genial. Please, help me, help me, help me, help you!